Y respecto del fondo, pues que la gente realmente se sienta con toda la libertad y que ojalá, estando ahí ya frente a la boleta, no sienta peso de la amenaza y de la presión, de la coacción que se dio por parte de algunos funcionarios públicos durante todo el proceso. ¿Por qué hubo esta coacción o presión? ¿Quién estuvo presionando? Bueno, se dio cuenta ya en varios medios, incluso audios y llamadas de funcionarios públicos, con todo gusto, teniendo la asamblea, lo diré con nombre y apellido, porque sí creo que tiene que hacer el partido convencional para que estas cosas no pasen en el PAN.